Bueno, el juego va a la historia, vamos a ver con quien me toca. Auto. Auto. Alía azul. Yo soy Mike. Oh. Contra a tu hijo el traicionero. Oh. Dale, espérame que va atrás. Vamos para allá. Un Rumble. Un Rumble. Qué cabrón. A ver cómo lo pasó. Yo le voy a ir. Venía allí otro parrón para el cara. Por eso fue que... Qué manda. jajajaja. Se van a escojones, guío. ¿Qué es? Se van a escojones, esas cosas pasan. Ya estoy cobrado. ¡Por dentro de medio! ¡Ay, qué sucio perro! ¿Por qué la tienes que ganar? Ahora para adentro. Ya, lo tienes, lo tienes, lo tienes, lo tienes, lo tienes. La hace que no te aportó. ¡Ay, María! Se llama Teleportion. Por encima. Por encima y se fue. ¡No! ¡Ah, hombre, bueno! El de la patria le quedó bien. ¡Vamos, vamos, vamos por encima de todo el mundo! Me da que oricarle. ¡Que no! ¡No! ¡Sí! ¡Yo te di! ¡Yo te di, cabrón! ¡Yo te di! Mira el replay para que tú veas. Me cancelaron, me cancelaron eso. ¡Cancelado todo el mundo! Eso fue un grupo high five. ¡No, no, 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 no! ¡Ay! ¡Ya lo aguante! ¡Ay! ¡Ay, no! ¡Ahí está! Me mandaron a volver con la pista de caer. Se metió Eso gracias a mí Ese punto me cuesta a mí, no a ustedes Ahí dice Maverick Ahí dice Y a Dios se fundó Andale, para el carajo Llamen a Gaiko Me jodí, me jodí lo mismo Mira que cabrón El combate El combate El one two punch Fíjate eso Baja, baja, estás muy alta No le puedo venir atrás, ¿verdad? Ay, yo no sé qué me digo A meterse las tuyas Se fue, se fue Que se va para adentro Que no se va para adentro Gracias, gracias, buena, buena Pebo para el otro lado Así es que tiene que ir Así es que se va Exacto, así es que no se fue para ningún lado Cabrón De qué fue el puño, no sé Ahí se, ahí es que se tiene que ir Ahí es que se tiene que ir No se va Que no se va a continuar Porque el chupón se queda Y se va para adentro No, no, no No, no, no Ay, qué cabrón De 3 Así que se ha puesto Y se fue de 3 que mal que mal que mal esta si se fue que va a ser a ver vamos a ver esperate que tengo tengo un jugador lesionado yo le doy yo le doy tranquilo yo le doy 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 no 1 2 punch 1 2 punch creo que te la congelaste espérate jajaja no pero que a Andy que me la acomodo la congelo fue el se la estaba llevando yo la congelo sin querer ah ah eso es malo dammit jajaja oh Dios ay me toco eso que a yo no le gusta que le hagan ay que sucio ay que sucio yo estoy tan emborracho ahora me la congelaron jajaja jajaja yo yo ok 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 pepo no es a mi pepo ahora tengo el tremón de Gio pepo es el tremón de Gio no que paso ahí no la cagaste ay yo no me la rompió a mi no me la rompió a mi no me la rompió a mi no me la rompió Ah, porque esta ya agresivo Au Buena Peco, buena Y se metio, se metio Ah Ah de arriba, acabo el tiempo Y se metio Que cabrón Ha Yala la 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 Por encima del vuelo Estamos en una Vale Ahí, vale 3 Si Vaya Ay Puedes ... ... Coge huesito. ¡Huesito! Claro, que gol más cabrón te metí yo. Cambia la parte. Encontré la parte más gufiá. Ok. Está ahí en Tokio, eh. Tokio. ¡Hay otro! ¡Ah! ¡Much setting! ¡Ah! 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 ¡Auto! ¡Ah! 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 Yo lo veo, por lo menos. Estás malo, dame con el tronco. Ave María, para donde no era. No, porque yo tenía mi manguera. Está chumbando todo el día. Chupa chup, no me van a decir nada. Nadie le va, nadie le va. Está agresivo este match. Me mataste de lado. Me transportaron. Eso es. Le boté de peleteñido. Y se fue para dentro. Gracias. No, no se congeló, no se congeló. Gracias. Alguien lo sacaron para atrás. Fuera Andy. Le quiero, cabrón. Me teleporto para la mierda. Muy bien. Así que... Estás bien. No, no. Lo sacaron para atrás. No, no. No, no. No, no, no. No. No, no. No, no, no. ¿Viste eso? Andy se la canceló a poco en la IMAX ahora. Como yo, ah, vamos a meterla. Dale Andy, dale, dale. Me te olvido que Shakil estaba abajo en la malla. Alta para el carajo, para allá. Ya para allá, no le vi. Mira que está volviendo a loco. ¡Mira, se me dio! ¡Mira, se me dio! ¡Por darte a ti, maldita sea la madre! Mira, 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 mira. Me paré al frente. ¡Pum! Por ahí se me dio. Ah, tío, tío. Michael, ¿dónde tú estás? Michael. Ya lo peco, la duermelona para tú. ¿Estás? No se la duermelona para yo. Ya lo peco, la duermelona para yo. ¡Ay! ¡Y se fue! Maldito, me sigue robando los grupos. ¡No! 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 Me hizo Michael. ¡No! ¡Yo, yo! ¡No! 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 ¡Vamos! ¡Ulay! Gracias ¡Me joder! No, 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 no. Chico, me quedé con la O... ¡El maldito Turbo S! No, se te voy a aguantar, pero no se te voy a aguantar. Yo estaba como que... Espera, déjame ver si puedo... Si puedo disparar por ahí. Ya, nada más que me dieron. Me cago en la madre. Me da mal el Hurt. No, 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 para allá no. Ya lo ves, suelte. Hay que matar porra. Ya lo borras, te las vas a hacer a tierra. Ah, no, no llego. Ok, tu puta de frente. A ver, sí. No, no lo puede ver. No lo se ve. Pero viene detrás con las puyas, era. Que las puyas por detrás. Que las puyas por detrás. Andy, arranca. Dejalo. ¡No! Se metió, se metió, se metió. ¡Sácala Pepo, sácala! ¡Sácala Pepo, sácala! ¡Adiós! Se metió una pata. Yo llegué a... ¡No me doy una pata! 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 Yo estaba por el Hirochima, cabrón. No te tiro. Si yo te vi... que me doy una pata... ¡No me doy una pata! Tu querías cañer en la pata. Oh, tu... 3, 2, 1